Bueno, bueno, vamos de fiesta, vente conmigo, bueno, vamos a ir de fiesta hasta el barrio de Mediterráneo Oliveros. Ha venido a visitarme José Luis Friebel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, el ex presidente de la Asociación de Vecinos Mediterráneo Oliveros, que mañana va a arrancar con sus fiestas, ¿no?, sus fiestas vecinales. Bueno, mañana arrancamos con una misa, como no podía ser de otra manera, y una ofrenda floral a Santa Teresa, que es la patrona del barrio. Y es en cuyo honor se hacen las fiestas. En cuyo honor se hacen las fiestas. Mañana eso será en la iglesia que lleva su nombre, Santa Teresa, en el barrio. Santa Teresa de Jesús, porque hay otra Santa Teresa. Es cierto, Santa Teresa de Jesús. Y menuda iglesia tenéis en el barrio, qué maravilla de templo. Mañana arranca todo, pero tenemos hasta el fin de semana un montón de actividades. Sí. Bueno, arrancamos mañana. El jueves se inaugura por la tarde, vamos, se abre por la tarde, dedicada a los niños. Tenemos, han acudido 15 feriantes y han decidido poner el 50% para los niños. Y luego ya, el jueves, empieza con actuaciones por la mañana, que van a actuar gente que asiste a los talleres de vecinos. Y luego por la tarde inaugurará la alcaldesa, si Dios quiere, y te vamos a tener la suerte que el pregón, bueno, lo va a dar un concejal muy conocido de festejo de Almería. El concejal de Cultura, don Dio Cruz, que de algo nos suena a nosotros. Que además se ha comprometido algo muy curioso. Como hemos contratado a Chipo y a la antigua orquesta, pues se ha comprometido a actuar con ellos. Ah, muy bien, ¿no? O sea que, bueno, se lo tengo que agradecer. Pues porque él es del barrio. Sí, sí, efectivamente. Hay que decir que el recinto ferial se va a instalar en el parque de la estación. En el parque de la estación. Lo estrenamos como actividad, como tona efectiva, creo que es la primera vez. Efectivamente. Es que además el barrio de Libero no tiene ningún parque más que ese. Claro. Pero bueno, el espacio es bueno. Así algún espacio donde poder hacer este tipo de actividades en el barrio no existen. Pero me parece un buen sitio. Sí, si el viento no nos castiga. Bueno, bueno. Aquí en Almería es que tenemos que temerle al viento más que a otra cosa, ¿no? Lamentablemente a la lluvia no la tememos porque como viven tampoco. Pero yo es que al viento, por lo que he aprendido en los 60 años que viven en Almería, que gracias al viento muchos inmenaderos funcionan. Con lo cual no tenemos que aguantar. Claro. Y encima estar agradecido al dios Eolo. Bueno, va a haber actuaciones. Han mencionado efectivamente las actuaciones que va a haber. Una de ellas es la de Arancha Guerrero, nuestra amiga Arancha, nuestra concertista de Castañuelas, que va a ofrecer una exhibición, ¿no? Sí, va a hacer dos cosas. Va a hacer un concierto, pero luego se va a quedar en el escenario con Chipo y dice que le va a acompañar con las Castañuelas. Y yo me lo creo porque la conozco y la ve a actuar y es capaz de eso y demás. Sin lugar a dudas. Que además, tengo que decir, que se ha ofrecido voluntaria. Es decir, no nos cobran nada. Qué bien. Con lo cual es un orgullo que quiera con nosotros colaborar. Y está claro que los pequeños de la casa van a ser los reyes de las fiestas, ¿no? Sí, porque el sábado tenemos a las once y media una fiesta infantil donde le habrá pintacaras, cuentos, dibujos y empezamos con ellos. Y luego se sumarán los mayores. Pues tenemos la suerte de poder disponer de un buen ambiguo, lo cual uno puede estar todo el día de fiesta, comer y cenar allí. Bueno, de fiesta, si le echamos, podemos estar... Vamos a estar, de hecho, desde el martes con la misa hasta el domingo. Va a haber verbenas, va a haber actuaciones a mediodía. Tenemos que echar la semana allí. En este barrio, que además me comentabas antes fuera de micrófono que la situación ahora mismo está pasando por un momento dulce, ¿no? Pues sí, porque la asociación de vecinos hubo un momento que se quedó, digamos, un poco muerta y desde hace cinco años ha ido arrancando, arrancando y actualmente creo que son 22 talleres para la gente joven del barrio y no tan joven porque acude todo el mundo. Y hay muchísimas actividades que llaman a la gente. De hecho, incluso los sábados y los domingos el salón está ocupado. Así que, bueno, es que estamos teniendo suerte. El hecho de estar en el centro de la ciudad hace que no exista ese arraigo del vecino como vecino de un barrio concreto. Yo no quería decir esto, pero siento la tristeza de que hay poco apego a la asociación de vecinos. Yo soy de los que creen que las asociaciones de vecinos pueden hacer mucho por su barrio. Desde luego. Pero el número de socios es pequeño para el volumen de población que tiene. Quizás esta fiesta la hemos montado, que yo recuerdo después de 35 años que no había fiesta, que de hecho la última se celebró en el solar que actualmente está en la iglesia. Ah. Y durante 35 años no ha habido nada. Yo espero que la gente del barrio se animen, que la fiesta está muy bien, pero que hay que trabajar por tu barrio. No es un barrio con grandes deficiencias, pero sí necesita, pues de mí muy cuidado. Yo tengo que decir personalmente que estoy bastante agradecido al ayuntamiento porque dentro de lo mucho que pedimos, pues conseguimos cosas. Poco a poco, pues hay que ir despacio, porque además entiendo que otros barrios también necesitan cosas, con lo cual hay que pedir para el tuyo y no ser egoísta. Compartir con el resto de la ciudad. Es una parte más. Hay un error en el programa, porque dice Olivero Mediterráneo, pero hace tres años se nos pidió que ampliáramos, y el barrio es Olivero Mediterráneo hasta Paco Aquino. Ah. Porque esa cinchaptona no pertenecía a ninguna asociación. Pero quizás esa falta de apego que tú echas de menos y que te entristece, puede venir de eso, ¿no? De que el vecino de esta zona de Almería siente que pertenece a la ciudad, que pertenece al centro, y no siente esa necesidad de pertenecer. Pero luego protestan mucho en el baño y en la calle, pero no va, como yo le digo, venir a la asociación, que siempre será más fuerte, nuestros escritos, lo que hagamos cuando lo hacemos en colectivo que individualmente. De hecho, las asociaciones de vecinos nacen, entre otras cosas, para eso. Para eso, claro. Para demandar, para ser interlocutores con el ayuntamiento, pues entre los vecinos y el ayuntamiento, y poder canalizar esas demandas, esas necesidades, ¿no? Yo lo que digo es, las actividades que tenemos en la asociación son, digamos, el saco de donde sacamos los recursos para después poder seguir trabajando. Porque, claro, no somos muchos, pateamos mucho las calles, vemos los baches, las tapaderas que están rotas, entonces solo vamos comunicando al ayuntamiento. Pero si hay más gente que colabora, pues podemos hacer más cosas. Claro. Y como bien decía, es un barrio que no tiene excesivas necesidades, pero que en el día a día surgen también historias. Hay que recordar que si mis matemáticas no me equivocan, es el barrio con mayor densidad de población de Almería. Claro. Veamos los edificios mediterráneos, que no hay un parque, entonces son bloques y bloques. Y además es un barrio que ha envejecido. Yo llegué, me casé, llegué a ese barrio, y la farmacia del barrio vendía chupetes. Hoy viene pañales para mayores. El barrio ha cambiado. Curiosamente, está volviendo el ciclo a dar la vuelta. Empieza a llegar otra vez gente joven. Y ya por fallecimiento de los padres, era la vivienda. Pero ahora mismo todavía es un barrio envejecido. Quitando Oliveros, es un barrio más moderno. Pero Meditaran en sí, es un barrio que ha envejecido mucho. Vamos, yo el primero. Pero que no nos molesta la gente mayor, ni mucho menos. Imagino que hay actividades para todos, y todos tienen su cabida dentro de la asociación. Así que desde aquí os invitamos a que participéis de vuestra asociación, que os arriméis un poquito. Que entre todos es posible hacer crecer un colectivo como este, y sobre todo que se cumplan esas demandas que tenéis de vuestro día a día. Esa farola que no funciona, como bien decía, ese bache. Entre todos se hace presión. Aquel dicho de la unión hace la fuerza, pues la unión se consigue dentro de la asociación. Además, el origen antiguo de las asociaciones, pues era lo que mejor funcionaba para los ayuntamientos. Y de hecho esta corporación quiere recuperarlo, porque ha creado las federaciones para que todas las asociaciones en conjunto, junto con el concejal responsable, puedan pedir cosas que sean viables. De hecho, me parece, os creo entender, que va a haber un presupuesto para los barrios. Independientemente de las actividades propias del ayuntamiento, sino dedicadas a cada barrio. Con lo cual, pues, podemos intentar mejorar por lo mejorable. Claro, y además existe esa disposición, esa predisposición por parte del ayuntamiento a colaborar con la asociación y demás. Vamos a aprovecharlo, ¿no? De hecho, yo tengo que agradecer que esta fiesta se va a hacer por gracias a la colaboración del ayuntamiento, porque solo no podíamos hacerla. El ayuntamiento nos ha apoyado en todo lo que ha podido, y yo me siento agradecido. Es un barrio que además cuenta con el apoyo también de los comerciantes, ¿no? Hay mucho movimiento comercial en el barrio. Pues sí lo hay, pero están también muy desapegados de la asociación. También. Bueno, de hecho, que sea triste que yo lo diga, yo conseguí crear la primera asociación de comerciantes, ha durado dos años y ha desaparecido. Con lo cual, el barrio ha perdido esa subvención que se recibe en las asociaciones de comerciantes que permitía iluminar el barrio. De hecho, el año pasado ya no hubo iluminación. No me digas. De iluminación, sí. Desgraciadamente es así. Yo me he encontrado con gente que te apoya, y gente, no, no, a mis carteles no me pongo usted, pero me dice, si el cartel da la fiesta al barrio, pues bueno, te callas o piensas para comprar en otro sitio. Porque veo esa falta de apoyo. Bueno, seguramente estas fiestas sirvan de pegamento. Sí, en eso confío. Sirvan de pegamento y al pasar las fiestas, después alguien reflexiona y diga, oye, pues vamos a echar una mano entre todos. Y año que viene, las fiestas, el doble de días y con más cacharricos y con más actividades. Pero claro, no puede caer todo sobre una persona ni sobre una directiva. Tenemos que estar todos ahí a una. Y cuando digo todos, digo vecinos, digo comerciantes, el barrio en concreto tiene que estar unido para que crezca. Evidentemente en superficie no puede crecer, porque el barrio ya ha crecido en vertical, pero sí que crezca en oferta, ¿no? En oferta para los vecinos y las mejoras que necesita. Que aunque sean pocas, pues digo yo que algo necesitará. Tenemos el apoyo muy fuerte de la asociación de mayores. Ahí actualmente... Es el motor, ¿no? Es el motor, tiene 1.373 alumnos al día de hoy. Madre mía. Y son los mayores los que más nos apoyan y los que más trabajan por el barrio. Porque coincide que las dos juntas directivas, a las cuales yo soy el presidente, tanto de una como de otra. Pero la mitad de las actuaciones la van a hacer los mayores. Sevillanas, Cantañuelas, son personas mayores que actúan en beneficio del barrio. Pues aprendamos del ejemplo de nuestros mayores. Y vamos a rimar en el hombro. Desde mañana arrancan las fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús en su barrio, en el barrio Mediterráneo Olivero Paco Aquino, que hemos alargado los horizontes del barrio. Vecinos, que lo paséis bien, que disfrutéis y sobre todo que colaboreis con vuestra asociación. Y José Luis, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a vosotros por ayudarnos a, por lo menos, que lo sepa todo el mundo. Aquí tenéis vuestra casa. Ya lo sé. Y además tenemos un gran presentado. Muchas gracias. El cual me siento honrado de conocer. Cuando queráis tenéis las puertas quietas para volver en cualquier momento. Muchas gracias.